Porque tan guapa y tan sola, yo te busco en la motora Así que dale, vámonos, no mires el reloj, que se nos acaba la hora Porque tan guapa y tan sola, yo te busco en la motora Así que dale, vámonos, no mires el reloj, que se nos acaba la hora Y hace rato que estás puesta pa' mí, puesta pa' mí Dejemos de pretender mi venta pa' que lo hagamos en repeat, lo hagamos en repeat Nos vamos a desenvolver porque sé que tú estás puesta pa' mí, puesta pa' mí Dejemos de pretender mi venta pa' que lo hagamos en repeat, lo hagamos en repeat Dime qué vamos a hacer, baby ¿Qué vamos a hacer si tú ya estás suelta? Ahora toca hacerlo non-stop en cámara lenta Hasta que perdamos cuenta Sabes que no fue casualidad que esa noche en la bahía Donde descubriste ser mía, cuello lleno de labial, tu bikini, todas las botellas vacías Ese burilado poesía, ya te dije que yo te rondaría, yeah, yeah, yeah Y no ponemos repeat Ese culito es su primo, me manda mi pin Vamos a grabar una sin, me tienen un alucin Y hace rato que tú estás puesta pa' mí, puesta pa' mí Dejemos de pretender mi venta pa' que lo hagamos en repeat, lo hagamos en repeat Nos vamos a desenvolver porque sé que tú estás puesta pa' mí, puesta pa' mí Dejemos de pretender mi venta pa' que lo hagamos en repeat, lo hagamos en repeat Dime qué vamos a hacer, baby Decime si estás listo, baby, vámonos Mi que andaba por Miami fue mi impresión Pero bueno, yo te llevo a mi habitación Pa' que tengamos una noche de pasión Nos vamos los dos solitos pa' San Juan Viendo la arena y la ola chocan Lupe y él con mi piel empezando a sudar La fricción de los dos y el calor del mar La playa bronceando tu piel Con mí me ponemos el dolor a Chanel Los dos en la arena tomando rosé Después una botella y el Ron Floor 12 Te despilo el lacio, lacio, el gusto duro no es vacío Vacío, tiene el corazón Fuera un bobo que la daño Y ese reto que está puesta pa' mí Puesta pa' mí Dejemos de pretenderlo y vente pa' que lo hagamos repeat Hagamos repeat Nos vamos a desenvolver porque sé que tú estás puesta pa' mí Puesta pa' mí Dejemos de pretenderlo y vente pa' que lo hagamos en repeat Lo hagamos en repeat Dime qué vamos a hacer, baby Staley, baby Con Alicó, Alicó Es como 505 5, 2, 1, 2, 5 Ya veo Te va a hacer, por estás No, no, ni virus Estoy a mi S�� la , pero no no Lo que no Porque te va Lo sé Lo sé